Raúl Castro inició este viernes su primera visita de Estado a México desde que asumió la presidencia en 2006. Castro fue recibido por su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto. Juntos participarán en una cumbre en la ciudad de Mérida con el fin de restablecer las dañadas relaciones entre ambos países tras 15 años de distanciamiento. La relación se deterioró desde finales de la década de los 90 por el interés de México por la situación de los derechos humanos en la isla y quedó en el congelador cuando México retiró en 2004 a su embajador de La Habana y expulsó al representante cubano en Ciudad de México. Los presidentes sostendrán una reunión privada que será seguida por la firma de un memorándum de entendimiento para el flujo migratorio ordenado y legal entre los dos países. La reciente normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha provocado una oleada de migrantes cubanos en los últimos meses hacia territorio mexicano tratando de llegar a Estados Unidos.